Volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por si quisiera volverla mal Volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por si me haces tanta fuerza y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de...